¿Qué onda muchachas? Soy Ariel y estamos en la sesión de cómo se hace. Vamos a hablar ahorita de los tornillos. Los tornillos prácticamente son ocho tornillos de metal de tamaño estándar. El tamaño estándar normalmente es de una pulgada. Hay unos que los dan de 1.5, ¿verdad? Pero no hay nada más que decir de que son los que agarran el truck, ¿verdad? En la tabla que se ponen de este lado y es lo que al apretarlo obviamente ya queda sujeto a los trucks. Así que no hay nada más que decir, más que les recomendamos siempre la marca Black Revolver, que es la marca nacional de Guatemala. Está hecha siempre bajo los estándares de skateboarding a nivel internacional y todo lo que manejamos y hacemos es marca premium. Así que ya saben, nos invitamos aquí a la tienda Black Revolver en el spot y siempre los invitamos a nuestras tiendas en línea, el spot sm.com para que puedan ver todos los tutoriales que estamos haciendo en la sección de cómo se hace. Y los invitamos a la página también de blackrevolver.com para que vean todos los productos que tenemos para ustedes. Así que ya saben, bienvenidos todos y buena onda, muchachos.